Hey, despiértate, despiértate, a ver, te invito pa mi cama y te duermes. Doctora, pero si usted empieza a hablar de ese hecho en lugar de practicar. Ah, no, pero por favor. ¿Cuál fue el mayor error de tu vida? Haber dudado de mi capacidad. ¿De verdad? Sí, pues crecí como muy temeroso de las cosas. Incluso cuando encontré los personajes míos, empecé a desfogar esa capacidad de hablar en público. ¿Y cuál fue el mayor acierto de tu vida? El mayor acierto, tener a mis hijas. Cuando decidí casarme y formar un hogar y tener una esposa, pues desafortunadamente... En el futuro, ¿cuál es el mensaje que gustaría, o el consejo que gustaría dar a tus hijas? El mensaje que me gustaría, que no se metan con cualquiera a la cama, ¿no? Ah, ah, oh, ese consejo siempre para mí. Ahora otra pregunta. Me está picando un poco hasta esta parte. ¿Cuál fue el mayor tiempo que has pasado sin ser? Yo creo que... Ah, yo estuve en dos realities. En dos realities, entonces por ahí va a comenzar... ¿Y cuánto tiempo duraste por ahí? En uno duré 45 días. ¿45 días? Sí, en un reality no podía porque había muchas cámaras. ¡Chicaneero, chicaneero! Pero en un reality como hacía, me tocaba, o sea, así como... Además que era el desafío india, donde estaba la reencarnación y yo tenía que ser muy espiritual. Yo creo que eso fue el tiempo más duro. ¿Qué olor te excita más? El perfume en el creche. El perfume en el... ¿Pero dulce o más ácido? No, no, así, Madero. ¿Qué prefieres? ¿Duro o blando? ¿Qué parte? A ver, la gente siempre se confunde. ¿Estoy hablando del colchón? Uy, no, blando. Ah, o sea, la gente siempre interpreta mal, solo porque soy sexóloga. Porque yo soy muy fogoso en esas partes, digamos, pero digamos, no, el colchón sí, blandito, por favor, para que... ¿Morder o soplar? Morder, morder, bichar. ¿Con rayas? No, así como un toque donde llega un poquito el dolor, así que diga, ay, quieto, gordo, ay, no mal. ¿Y cuál es el lugar que más te gusta cervezado? En el cuello. ¿Aquí? ¿Aquí en el lugar? Sí. Gracias por estar en la cama. Ay, doctora. Venga, le digo. Comerciales, comerciales. Ha, 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 ha.